Música Hola mi gente, bienvenido a este tu canal las 3 huastecas En esta ocasión realizaremos el siguiente recorrido Nuestro punto de salida es el Zapotal San Martín Chalchihuahua Y el punto de llegada es el Sabinito San Martín Chalchihuahua Pertenecientes al estado de San Luis Potosí Música 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 Estamos llegando al Sabinito San Martín Chalchihuahua Perteneciente al estado de San Luis Potosí Nos vemos en el próximo video para continuar recorriendo la región de la Huasteca Música 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 Música